Y bueno, ha generado mucha expectativa este asunto del movimiento de mujeres para el próximo mes de marzo. El movimiento se llama el nueve ninguna se mueve. Así es como lo han llamado. Y la diputada Keila Figueroa Evaristo solicitó a la mesa directiva del Congreso del Estado no sancionar con una falta laboral o administrativa a las mujeres que decidan participar en este paro nacional. Y es que dice que se trata de una iniciativa que pretende visibilizar la contribución de las mujeres, además de concientizar a la sociedad respecto a la violencia que se vive en el país y por su por consecuencia en la entidad. Bueno, ella pide que no se sancione a ninguna mujer en el Congreso del Estado, pero que hay de todas las demás instituciones, que hay de todas las demás empresas y demás. Bueno, fíjese que hasta donde sabemos hay algunos ayuntamientos que sí van a conceder permiso. Si alguna mujer decide no ir a trabajar, pues no hay problema, no le van a aplicar una sanción. Así se ha difundido recientemente, aunque no todos, no todos han aceptado esta situación y dicen, no, 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 los derechos y las obligaciones son iguales para todos, se tienen que presentar a trabajar. ¿A usted qué le parece esta situación? Bueno, pues ha ganado muchísima simpatía y ha llegado incluso, ya vea los niveles de política que ha escalado, de modo que el propio presidente de la república lo ha descalificado, mientras que el movimiento gana cada día más y más adeptos. Vamos a ver qué pasa el próximo nueve de marzo, por lo pronto, en el Congreso piden que no se sancione a cualquier trabajadora que, o incluso, pues sí, cualquier trabajadora, cualquier integrante de del equipo de que trabaja en el Congreso del Estado que no tenga sanción, en los municipios le digo, no todos han aprobado, vamos a ver al final qué ocurre.